Saludos cordiales señoras y señores y bienvenidos al Puente de la Luz. Aunque la vida de Manolete ha generado abundantes textos, continúan apareciendo originales publicaciones que no solo resaltan la figura del torero, sino también la época que le tocó vivir y las personas que con él la compartieron. Y es que Córdoba y Manolete se encuentran y se distancian en un mano a mano que duró los 30 años de su vida y que aún hoy continúan. Se cumple 67 años de la muerte del diestro y seguimos hablando de él. El libro se titula La Córdoba de Manolete y hoy en el Puente de la Luz nos visita su autor, el escritor, historiador y eventualmente político, Juan José Primo Jurado, a quien ya saludamos. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches Paco y a todos los espectadores del Puente de la Luz. Gracias por invitarme a estar hoy aquí contigo. Bueno, se han escrito muchos libros sobre Manolete. ¿Qué aporta este? Bueno, es verdad lo que dice, efectivamente, y están los datos ahí, Manolete es el torero del que más poemas se han escrito y del que más libros se han escrito en la historia. Es un dato escalofriante. Un hombre que, bueno, vive poco más de 30 años. Muere como los dioses querían a los héroes, muere joven. ¿Qué aporta este libro? Bueno, yo creo que aporta algo importante, que es la relación entre Córdoba y Manolete. No se puede entender Córdoba sin Manolete. Hablaremos a lo largo de los minutos siguientes sobre este tema. No se puede entender ni entonces ni sobre todo ahora. Yo creo que Manolete es una imagen que a cualquiera de fuera de Córdoba le dices, ¿con qué personaje identificas Córdoba? Bueno, Julio Romero, Manolete, pueden ser los dos, ¿no? Entonces, no se puede entender Córdoba sin Manolete, pero tampoco se puede entender la vida y la tragedia de Manolete sin Córdoba, ¿no? Por lo tanto, esa vinculación de Córdoba con Manolete, ¿cómo era esa Córdoba que amó, criticó y finalmente veneró unánimemente a Manolete? ¿Cómo era esa Córdoba? Pues de eso va este libro. Por supuesto, la vida y tragedia de Manolete. ¿Y qué tipo de fuentes has utilizado para documentarte? Bueno, por lo pronto, muchos libros sobre Manolete, porque efectivamente están escritos muchísimos libros sobre Manolete. Yo creo que, además, aquí en Córdoba, en los últimos tres, cuatro años se han escrito cuatro o cinco libros sobre Manolete, ¿no? Fernando Penco, Fernando González Viña, Alfredo Asensi han escrito libros de Manolete en estos últimos años, ¿no? Por tanto, libros sobre Manolete, he consultado muchísimos libros, hemeroteca, es obligatorio. Cuando hablas de un tema de historia contemporánea o de historia del mundo actual, tienes que consultar hemeroteca. Tenemos una fuente inagotable con el diario Córdoba. El diario Córdoba se crea en 1941, tiene un corresponsal, además, José Luis de Córdoba, que era un auténtico experto en Manolete. Pero luego, para los temas normales de Córdoba, para el día a día, para el latido de Córdoba, la hemeroteca es fundamental, ¿no? Y, bueno, para episodios ya trágicos, como pueden ser la guerra civil y la posguerra, pues también hay libros publicados que han sido consultados y están referenciados. No hay que olvidar que yo soy historiador y sé documentarme. ¿Cómo era la Córdoba de Manolete? ¿Qué resaltarías de aquella época? Bueno, por poner un espacio cronológico para que los espectadores se sitúen, el libro va desde 1936, que es el año de la alternativa de Manolete, hasta principios de los 50. Realmente termina en 1950, hay un añadido en 1956, porque es cuando se inaugura la estatua de Manolete de la plaza de Santa Marina, la que está enfrente de la iglesia de Santa Marina, el gran monumento a Manolete. Pero básicamente entre 1936 y 1950. Yo creo que quienes nos están viendo ahora ya saben que entre 1936 y 1950 hay una serie de hechos trágicos. Está la guerra civil, tres años de guerra con Córdoba en poder del bando nacional, pero en primera línea de frente, lo que conllevó bombardeos continuos, una represión durísima dentro de Córdoba, y luego una posguerra dura de miseria y de hambre. Pero yo no me he querido quedar con eso solo, que por supuesto está reflejado, todas esas tragedias están reflejadas en el libro. Yo he querido ir más también al latido de la ciudad. La ciudad, pasada la guerra, seguía viviendo, la gente quería seguir viviendo. Bueno, se fundan diez hermandades de Semana Santa en este periodo, inmediatamente después de la guerra. La misericordia, la caridad, pasión, paz y esperanza, descendimiento, remedio de ánima, hasta diez hermandades se fundan. Se crea la agrupación de hermandades de Cofradía, en 1945 el primer pregón. Y luego, pues, una sociedad que buscaba divertirse. Treinta cines de verano había en Córdoba en esa época. El Club Guerrita, que era el sitio más elitista en la época de Julio Romero, ahora se ve sustituido por otro tipo de bares. Quienes nos están viendo, recordarán Benítez, Dunia, el famoso Dunia, que estaba en la calle Gran Capitán, donde se veían las primeras piernas de las mujeres y los voyers pasaban y repasaban por Gran Capitán para observarlo. La calle de la Plata, que era un emporio de bares, y era donde más Manolete solía ir. Y luego el coso de los Tejares, ¿no? El coso de los Tejares era el gran centro de actividad de Córdoba, tanto por los que iban a la plaza, como algo muy curioso que era la gente que no podía entrar a la plaza porque no tenía posibilidades económicas, se quedaba fuera para ver entrar y salir al público. Era un poco como la ceremonia de los Oscars, o la ceremonia de los Goya. La gente disfrutaba simplemente viendo, entrando y salir, ¿no? Y en torno a ello, pues, bueno, personajes tan populares como la señora que tenía el botijo de agua y ofrecía con un grito, a perrilla la jartá, de echar un trago de agua en un día caluroso a una perrilla, ¿no? Y, bueno, ella es la época de Radio Córdoba, que se funda un poquito antes del diario Córdoba, del diario Córdoba, y, bueno, de episodios curiosos como la visita del doctor Fleming, que vino en el año 1948, de personajes decisivos como Fray Albino, del que se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, y de historias truculentas que hoy en día todavía se siguen recordando, como el crimen de la peluquería de la calle San Pablo, donde un barbero le corta el cuello a un cobrador del Banco de España para robarle una cantidad importante, unas 30.000 pesetas, le corta el cuello, fue en el año 1943, y luego se va deshaciendo de los trozos del cuerpo cada día que va a su barrio de la Fuensanta tirándolos al río, ¿no? Pero a los tres días, a los tres días, la policía lo descubre y lo detiene. Y durante muchos años ese crimen de la calle San Pablo, la peluquería, para los que nos estén siguiendo, la peluquería estaba al lado del callejón de la iglesia de San Pablo, enfrente, lo recordarán muchos telespectadores, en frente de una espartería, de una tienda de espartos, de persianas, de esteras, de espartos, pues enfrente, al lado del callejón de la iglesia de San Pablo, estaba la peluquería, y ese individuo cometió el crimen más sangriento y más recordado en Córdoba, más espeluznante, probablemente, y hasta la trágica y desgraciada muerte de los niños Ruiz y José, ¿no? Y ese bar Dunia tan popular, exactamente, ¿dónde estaba...? Sí, el bar Dunia estaba en lo que hoy es bulevar de Gran Capitán, al lado de la delegación de Hacienda, yo creo, no sé si voy a equivocarme, pero está el Banco Zaragozano ahora por allí, hay un bar, hay otro bar ahora, oye, El Huevo me parece que se llama, a lo mejor me estoy confundiendo el nombre, pero bueno, yo creo que los telespectadores sí lo situan. En esa zona. Al lado, justo pegado, al lado de Hacienda, la delegación de Hacienda, el edificio que parece un acordeón, por allí, en Los Bajos, y era el primer bar con terraza, y el primer bar moderno, evidentemente, bueno, hay que pensar que la Avenida Gran Capitán, ahí estaba la audiencia, lo que hoy en día es la audiencia que está en Valliano, estaba allí el Gobierno Civil, estaba allí, el Hotel Simón también estaba allí, en frente, bueno, tenía a los Jesuitas, San Nicolás, en fin, era una arteria importantísima, y ese bar Dunia, que Castilla del Pino lo recuerda mucho en su memoria de la Casa del Olivo, pues era un poco un lugar de alta sociedad cordobesa, pero alta sociedad que se dejaba ver, que se quería dejar ver, porque luego la alta sociedad que no se quería dejar ver, estaba en el Círculo de la Amistad, en el Círculo de Labradores, o en el Mercantil, ¿no? Pero esa sociedad que iba a ver y a que la viesen, se sentaba en las terrazas del Bardunia, y bueno, por las crónicas que había de aquella época, allí las señoras cruzaban las piernas, y ya digo, ayer pasaban y repasaban para coger esa ración de vista. ¿Y crees que Manolete también era así, dúo del Dunia? Porque las imágenes que tenemos de Manolete en la fotografía es de una persona seria, con un aura de tristeza, pero ¿cómo era de verdad Manolete? ¿Lo conocemos bien a ese torero mítico? Bueno, el libro tiene bastantes fotos de Manolete, y quien tenga la amabilidad de leerlo, verá que la única foto en la que aparece Manolete sonriendo, es cuando está con Lupe Sino. Todas las demás fotos, con su madre, con amigos, por supuesto en el ruedo, es el Manolete serio, pero con Lupe Sino sí sonreía. Con lo cual me da a mí que pensar que esa imagen de sobriedad, de seriedad de Manolete, que sin duda alguna era un hombre serio, un arquetipo de Córdoba, ¿no? Un senequista serio, sobre, austero, era compatible en su intimidad con una persona feliz, que cuando encontró el amor con Antoñita Bronchalo, Lupe Sino era su nombre artístico, con Lupe pues realmente era feliz y sonreía. Tú sabes que dicen de los cordobeses que por fuera somos muy serios, pero que luego nos reímos por dentro. ¿También era así un poco Manolete? Pues yo creo que sí, el cordobés efectivamente es serio, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, el cordobés es serio, cuesta mucho que él se dé, que se abra, que den confianza, pero en el interior es alegre y festivo, es como las grandes casas cordobesas, los grandes palacios, que hacia afuera tienen, desde la época de la Edad Media, tienen una imagen austera y sobria, y todo el esplendor lo guardan hacia adentro. Y con sus amigos, con eso que llamaba en la charpa, su pandilla, ¿por dónde circulaba? ¿Era de Asiduos a la calle La Plata, por ejemplo? Correcto. Que lo recuerda mucho por allí. Dunia iba, pero él donde iba más era en la calle La Plata. Bueno, luego tenía una vida intensísima social en Madrid, en Madrid tenía una gran vida social, pero en Córdoba donde más se le veía era en la calle La Plata. La calle La Plata, que hoy en día afortunadamente está recuperando mucha fuerza de la que tuvo, la calle La Plata era el lugar donde más bares había por metro cuadrado, en Córdoba, tenía muchísima vida, y allí se le veía sentado a Manolete, y con esa charpa que tú dices, yo creo que era feliz con sus amigos. Manolete parece que se lo pasaba mejor fuera de Córdoba que en Córdoba. En México, por ejemplo, lo adoraban, pero aquí en Córdoba tenía la figura de su madre, Doña Angustias. Daba la sensación de que, aunque podía escapar de Córdoba, no podía escapar de su madre. ¿La figura de Doña Angustias es importante en la vida de Manolete? Importante y decisiva, creo yo. Además, yo creo que en Córdoba tú dices Doña Angustias y todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a la madre del maestro, la madre del torero. Una figura decisiva. Desgraciadamente, la tragedia de Manolete es que se tiene que debatir entre dos amores. El amor a su novia, a Lupe Sino, y el amor a su madre. Él amaba, veneraba a su madre. Su mayor satisfacción fue lograr comprar el chalé de la avenida Cervantes, que había pertenecido al padre de Ortega y Gasset, que había estado de funcionario en Córdoba. Vivió el padre de Ortega y Gasset, y el propio Ortega y Gasset, de joven, vivió en Córdoba. Lo compró Manolete y se lo dio a su madre para que tuviese una casa digna, digna de ella. Él veneraba, veneraba a su madre. Pero su madre era mucha madre. Su madre, bueno, quizá también la buena mujer había sufrido mucho en su vida. Dos maridos sucesivamente se le habían muerto. Un hijo se le había muerto porque había bebido lejía. O sea, ella estaba muy marcada por la vida, pero ella también controlaba mucho a su Manolo, a su hijo querido. Lo controlaba ella y todo ese entorno de Manolete, apoderado, de subalternos. Manolete estaba un poco cautivo de esa gente, que lo quería, evidentemente, pero que también lo quería para él. ¿Cómo ha acogido Córdoba el triunfo indiscutible del torero? Bueno, hay una frase que encaja perfectamente en Córdoba. Se dice que España es la ciudad de los grandes entierros, más que de los grandes reconocimientos en vida, sin críticas ni reservas. El caso de Manolete y Córdoba es paradigmático. Córdoba nunca reconoció, unánimemente, a Manolete en vida. Solamente lo reconoce y lo reivindica como Córdoba ilustre una vez muerto. Tuvo que suceder la tragedia de Linares para que Córdoba unánimemente venerase a alguien que antes, unánimemente, no lo había hecho. ¿No le perdonaron el triunfo? Algo muy habitual en Córdoba, por otra parte. No le perdonaron el triunfo y Manolete triunfó, evidentemente, triunfó en Córdoba, triunfó en Madrid, triunfó en Sevilla, triunfó en Barcelona, triunfó en México, triunfó en todas partes y hoy sigue triunfando. Pero en vida no le perdonaron el triunfo, por antes no le perdonaron que una persona sencilla, de un extracto sencillo, pues triunfase de esa manera. Luego era un hombre sobrio, no era amigo de adulaciones ni de camarillas. Y yo creo que una parte de Córdoba fue cruel con él. De hecho, la famosa letrita de Manolete, si no sabes, torea, que te metes, surge en Córdoba. Hoy en día nos resulta increíble, ¿no? Y que en la tragedia de Linares hubiese cordobeses que se habían desplazado allí, algunos, por el gusto de abroncar a Manolete, que llevaba tres años sin torear en Córdoba, da un poquito de escalofrío. Luego había otra parte de Córdoba que, por supuesto, lo admiraba, ¿no? Lo admiraba. Pero que es tremendo el entierro, el entierro de Manolete no se corresponde con lo que antes en vida la ciudad le tenía que haber tributado. A él no le gustaba torear en Córdoba. Bueno, a él le gustaba torear en Córdoba, pero lo que no le gustaba es que le insultasen, como a cualquiera, ¿no? Y de hecho está el dato que en el año 44, es la última corrida que hace en Córdoba, hay una parte del público que lo abronca, que la acusa de cobarde, de que no se entrega, incluso acuden a temas personales, de supuesta habladuría de su hermana, eso le duele a él mucho, y él se enfada con ese sector del público. Él, por ejemplo, tiene muy buena relación con artillería. Él había servido en el regimiento de artillería, y él prácticamente todos los años viene a organizar un festival taurino, a beneficio de los huérfanos de artillería, porque se siente a gusto con el regimiento de artillería, pero con lo que no se siente tan a gusto es con esa parte de cordobeses que se portaron cruelmente con él. ¿Por qué crees, como historiador, que se produjo ese desencuentro entre el torero y la ciudad? Bueno, Rafael Castejón, que, como saben los telespectadores, fue decano de veterinaria, un hombre, un gran humanista, ¿no? Decía que Córdoba era madrastra para sus hijos y madre para los de fuera. Bueno, yo no sé si eso es exactamente así, pero de luego con Manolete algo pasó, y se repite muchas veces en Córdoba. Córdoba es una ciudad maravillosa, cargada de historia, de patrimonio, de pasado, pero una sociedad cordobesa compleja, que no siempre ha sabido valorar a su hijo. Es verdad que algunos hijos de Córdoba han querido maltratar y aprovecharse de Córdoba, pero también es cierto que hay muchos buenos hijos de Córdoba que han tenido que irse de Córdoba para triunfar fuera, y que la sociedad cordobesa compleja, como tú bien sabes, Paco, una sociedad complejísima de la cordobesa, no ha sabido valorarlos ni quererlos. O sea, que Manolete no fue quizá el caso más paradigmático, pero no fue el caso único. Uno de tus libros publicados lleva el curioso título de Teoría del Seneca Cordobés, en el que analiza el carácter de la gente de esta tierra. ¿Crees que una de esas características es la envidia? Sí, bueno, fue un libro como este de la Córdoba de Manolete, publicado por Almuzara. Almuzara arriesgó mucho... Lo tenemos aquí, podemos soñarlo de todo. Teoría del Seneca Cordobés, con un senequista... Un senequista de copa de fino en la mano y sombrero ladeado. Ahí publicó Almuzara, se atrevió a publicar este libro de la teoría del Seneca Cordobés sobre el carácter de los cordobeses. Me pidieron que hiciese un libro sobre el carácter de los cordobeses con sentido inónico y de humor, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hablar de senequismo? Porque siempre se nos ha dicho que los cordobeses somos senequistas. Ah, yo soy el primer cordobés, vamos, yo me siento reflejado en este libro. ¿Y qué es el senequismo? Bueno, el senequismo es por Seneca, ¿no? Austero, sobrio, es el famoso diálogo de dos tabernados que están en una taberna y después de 20 minutos sin decir nada, dice uno al otro qué bien se está hablando poco. Y responde el otro, mejor se está sin hablar nada. Ya ves tú, qué simpático. Eso es ahí, la seriedad. Lo que pasa es que el senequismo tiene el inconveniente también de que a veces se pasa de frenada y llega a la indiferencia, a la apatía, al me da igual, y a la crítica. Y el senequismo a veces se degenera y es una ciudad de ver, pasar y a veces criticar. Un desprecio en silencio o un desprecio un poco en público. El senequismo mal interpretado tiene de envidia bastante. Y Manolete fue víctima de ese senequismo malo. El senequismo bueno es bendito. Pero no creo que sea solamente asunto de Córdoba, sino que es algo común a la gente excepcional. A las personas excepcionales se las suele tratar siempre de una manera bastante mal, ¿no? Porque fíjate que no es solamente en Córdoba. En el siglo XXI ves por televisión programas, hablando de Manolete, aún hoy, diciendo que era drogadicto, que era un fascista y que era un psicópata que estoqueaba a los prisioneros republicanos en las plazas de Toro. Esto solo puede pasar ante personas excepcionales que todavía sigan creando esa inquina, ¿no? Esa enemistad. Para pensar eso, es una leyenda negra. Y bueno, simpatizante del régimen de Franco, por Dios, estamos hablando de la posguerra. Él vive ocho años, del 39 al 47, en el régimen de Franco. Vamos, no creo que es más simpatizante que cualquier ciudadano de aquella época. En México se reunía él con... Efectivamente, en México, cuando iba a torear, él se reunía con Indalecio Prieto y con todos los republicanos que había allí en el exilio. Y se reunía y había una confraternización estupenda. Para nada, para nada, creo yo que sea justo reconocerlo. Lo que pasa es que somos un país de envidia y de maldad en algunas ocasiones. Manolete lo tenía todo para ser feliz, pero no le permitieron despedirse del que era su gran amor, por Lupe Sino. ¿Qué historia está? A mí me impresiona muchísimo esas horas finales de Manolete. Lupe Sino está en Lanjarón, que es en Granada, cuando la acogida. Inmediatamente se va a Linares, llega enseguida. Y no la dejan entrar en la habitación donde está Manolete, debatiéndose entre la vida y la muerte. Que aprovechamos ya para decir que a Manolete lo que le mata realmente es una transfusión de plasma en mal estado. Es decir, Manolete en la madrugada se estabiliza. Le logran controlar la pérdida de sangre con unas transfusiones y se estabiliza. Bueno, pues en ese momento en que está estable, Lupe Sino no la dejan entrar. La ponen en una habitación de al lado y allí, con una angustia tremenda, espera hasta las 5 de la mañana, cuando le dicen Manolete ha muerto. Antonio Burgos tiene un artículo precioso, que lo recojo yo en este libro, que dice que la gran tragedia de Lupe Sino es que en las 7 palabras del Calvario de Manolete no hubo ninguna que dijese que pase a Antoñita. O si la dijo... O no le llegaron a decir... Porque el entorno no podía soportar. El entorno de Manolete, que eran muchísimas personas, no podían soportar a esta mujer. Sí, eso está aceptado. En todas las historias de Manolete, ahí yo no descubro nada, simplemente recojo lo que está dicho, que el entorno de Manolete no quería la relación con Lupe Sino. Por dos sentidos. Uno, porque Lupe Sino, su amor por Lupe Sino iba a hacer que dejase los toros en ese otoño del 47, en octubre del 47, iba a dejarlo y entonces se le perdía la gallina de los huevos de oro. Y es que además, si se casaba con Lupe Sino, el dinero... Entonces, el entorno de Manolete y la propia Doña Angustia rechazaban la relación con Lupe Sino por eso, porque perdían un poco ese poder que tenían con Manolete de su lado. Hay una fotografía de triunfo cuando baja del avión de México, después de haber hecho allí faenas que todavía se recuerdan, y no aparece la figura de Lupe Sino cuando ella la acompañó a ese viaje. Es como si España también quisiera prescindir de la figura de Lupe Sino, a la que se le llamaba Chica Chicote, ¿no? Sí, pero la conocía además en Chicote. La conocía en Chicote, que era un bar de moda, de buen ambiente en Madrid, ¿no? Bueno, ciertamente en México Manolete era feliz, era feliz. Y esa foto que tú dices, sí, es curioso, ¿no? Bueno, estamos hablando de una España de habladuría, de una España que había que tener mucho cuidado con la imagen, pero yo creo que Manolete, el Manolete serio, era a veces obligado por las circunstancias. Sí. ¿Por qué toreó aquella tarde en Linares? ¿Por qué se enfrentó a esos miuras si ya estaba pensando en retirarse? Y luego está la otra gran pregunta, ¿quién mató a Manolete? Sí. Que se hizo desde entonces hasta hoy, ¿quién mató a Manolete? ¿Lo mató Islero? ¿Lo mató la transfusión de sangre, evidentemente? ¿Lo mató la transfusión de sangre? ¿Lo mató esa última corrida, sin ganas, que él la toreaba sin ganas, porque lo que quería era dejar ya el mundo de los toros? ¿Lo mató ese entorno que le presionaba? ¿Lo mató el público que le exigía más y cada vez más? Yo creo que son preguntas inquietantes. ¿Por qué hizo esa última corrida? ¿Por qué arriesgó tanto al entrar a matar? Tan lentamente, ¿no? Tan lentamente, tan lentamente. Bueno, quizás, desde luego, Manolete entró en la leyenda y entró en el mito a raíz de aquella corrida y por su trayectoria anterior. Y llegamos a Córdoba. ¿Cómo ha acogido esta ciudad la muerte de Manolete? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Radio Córdoba, EAJ24, lo radió, radió la acogida. Córdoba estuvo pegada a los transistores aquella madrugada. José Luis de Córdoba, el periodista que el diario Córdoba enviaba a cubrir la noticia, escribió unos artículos estremecedores. Y la ciudad se volcó. El féretro llegó a su casa, a su casa de la María de Cervantes. Allí se instaló una capilla ardiente por donde desfiló prácticamente toda Córdoba. Y luego, el traslado, hubo una misa en San Nicolás, que entonces a las misas no iban los féretros. Terminada la misa en San Nicolás, ya la muchedumbre fue a la casa, recogió el cadáver y dio una gran vuelta por Córdoba hasta llegar al panteón del cementerio de la Sarú. Pero no se recuerda otro entierro así en Córdoba, salvo el de Julio Romero. Julio Romero sí tuvo un entierro tan multitudinario. Después tuvo el de Fray Albino, que fue multitudinario, pero no tanto. No ha habido en la historia de Córdoba un entierro tan multitudinario, de tanto dolor, de tanta asistencia de gente como el de Manolete. Y las crónicas de los periódicos de aquella época reflejan el sentir. Pero bueno, tuvo que ocurrir esa tragedia para que unánimemente los córdobeses lo reivindicase. ¿Crees que hubo una sensación general de culpabilidad por lo ocurrido? Me la has quitado de la boca, efectivamente. Yo creo que mucha gente reflexionó lo que había supuesto esa actitud. Incluso con una sensación de culpa, decía, yo había tenido algo de culpa también en esa tragedia. Y yo creo que perdura todavía esa sensación. Aunque yo creo que la ciudad sí le ha rendido ya el tributo a Manolete, que se merecía. Tiene dos monumentos en la ciudad, tiene un mausoleo espléndido, hay avenidas que lo recuerdan. No hay taberna cordobesa que no tenga una foto o un cuadro de Manolete. Y yo creo que hoy en día todos los cordobeses reivindicamos a Manolete, como reivindicamos a Seneca, como reivindicamos al gran capitán o a Julio Romero de Torres. Tuvo una muerte heroica, ¿no? Dices que los héroes deben morir jóvenes y él desde luego ya, él decía que ya no sabía que podía dar más, ya no podía dar más de sí. Y aún así a esta persona se le exige que sigan dándolo. Sí, era el gran icono también de la España de la posguerra, una España que buscaba iconos, salvadores, para distraerse de las miserias que había entonces. Y bueno, era una España que siempre ha sido muy dual, ¿no? Real Madrid-Barcelona, derecha-izquierda, Manolete-Dominguin, pues se polarizaba, ¿no? Entonces, Manolete realmente no sabía qué más dar, ¿no? Pero bueno, era una España que reclamaba siempre algo más a su ídolo. ¿Por qué crees que caló tanto su figura en la posguerra española? Bueno, lo primero, porque era un gran torero. Un gran torero. Si hubiese sido solamente un fenómeno mediático, se hubiese olvidado. Pero ante todo, era un torero que clava los pies en el suelo, clava los pies en el suelo y sabe ir girando a medida que el toro va pasando y con una maestría y un arte que innova. Es decir, si era el cuarto califa es porque marca una época y no solamente por fenómeno mediático, sino porque era un gran torero y aporta muchas cosas al toreo. Segundo, por su valentía. Y tercero, porque evidentemente supo entrar en la sociedad madrileña, supo mediáticamente trascender. Y el cuarto motivo, la circunstancia. Una España que necesitaba ídolos, que necesitaba héroes, lo coge a él. Y quinto y último, la muerte trágica. Tico Medina, perdona Paco. Tico Medina escribió un libro que si a Manolete hubiese sobrevivido a la tragedia general, pero cortándole una pierna y dejando de torear, a lo mejor su figura se iba desvallendo. Belmonte, que se suicidó ya mayor, decía que a él le hubiera gustado morir como José Lito, que era su oponente en los ruedos. Y dice que le ganó la batalla muriendo allí en Talavera, José Lito. Sí. Hombre, habría que estar dentro de Manolete para saber cuándo Hilero le clavaba el pitón. Él quería retirarse, él quería quitarse del medio. Efectivamente. Yo estoy convencido que si arriesgó en esa entrada a matar fue porque quería arriesgar, porque quería, por orgullo propio, pero él no buscaba la muerte para nada. Él se quería retirar en octubre y vivir su vida. Y vivir, empezar a vivir, porque la vida de los toreros hay que reconocer que es dura ahora, pero antes con esas carreteras y donde los mandaban a torear, los mandaban de un lado a otro de la península, eso tenía que ser agotador para una persona que no era un atleta, era una persona físicamente débil. Sí, 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 inusualmente con 30 años él quería ya retirarse porque estaba muy agotado, es que había toreado cerca de 300 corridas. Juan José, ¿se puede triunfar en Córdoba o la ciudad, nuestra ciudad, lo tiene prohibido? Pues fíjate, una buena pregunta esa, una buena pregunta. Yo creo que Córdoba reconoce el trabajo bueno y bien hecho por Córdoba, el dar tu vida por Córdoba, lo reconoce de una forma silenciosa, lo reconoce de una forma callada, un aplauso silencioso. Lo que no hay que buscar es el aplauso público, no hay que buscar que te reconozca Córdoba continuamente, porque te puedes arriesgar a que te den el aplauso, pero luego por debajo te critiquen. Yo creo que hay que saber trabajar por Córdoba sin buscar ningún premio y entonces Córdoba sabrá recompensarte. Córdoba es difícil, pero yo creo que la sabiduría cordobesa al final busca, al final te recompensa, pero eso sí, de manera callada y silenciosa. El aplauso sonoro, eso lo pongo en la teoría del Seneca Córdoba, el aplauso sonoro no sirve de nada y por Córdoba han pasado mucha gente que se ha llevado aplausos sonoros y luego se le ha olvidado. Juan José Primo Jurado, escritor e historiador dedicado a Córdoba, si tu quehacer político te lo permite, nos gustaría que volvieras por el Puente de la Luz para hablar de esos personajes, de esos personajes a los cordobeses también, a los que has dedicado y dedicas buena parte de tu obra. Pues yo he encantado de volver, yo como siempre digo, y cuento el chiste de aquel gobernador civil que llegaba al gobierno civil recién nombrado y todo el mundo se ponía de pie, saludaba, inclinaba la cabeza, era un conserje que se quedaba sentado, le decía hola, y decía el gobernador, ¿por qué no se pone usted de pie para saludar? Y dice, porque usted es el eventual, yo soy el fijo, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, tengo un trabajo muy importante ahora, al que le dedico 24 horas al día, que es la subdelegación del gobierno, pero no pierdo de mente que mi vocación, mi trabajo es ser profesor, historiador, escritor, y que desde luego voy a dedicar las 24 horas del día a la subdelegación del gobierno, porque es un puesto importantísimo y que me honra mucho estar haciéndolo, pero que evidentemente no voy a olvidar esa faceta mía de historiador y escritor, y cuando tú quieras, Paco, estaré aquí con vosotros. Pues dicho queda, ahí queda el desafío, Juan José. Sí, nosotros ahora vamos con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes en el Puente de la Luz. ¡Gracias!